Antes de comenzar con este video hay unos factores que deben de tener en cuenta antes de que comenten que ustedes son mejores haciendo wallbones. Número 1, la persona del video era su primera vez tocando el juego por lo cual no estaba acostumbrado a los controles. Número 2, no esperen un wallbone super enfermo como la persona que están viendo de fondo. Entiendan, solo disponía de 30 minutos para jugar y era su primera vez. Y número 3, es una prueba técnica por lo cual la fluidez de los movimientos pueden cambiar al juego final. En conclusión, cuando tu agarras un control por primera vez, obviamente no te va a salir el wallbones perfecto. Así que chicos, entiendan, solo es para darse una idea. Boten manita arriba y disfruten el video. 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 So from what I feel like you have to cancel both sticks I got too, bro. Can you work this with me? I'm working the towel jar. No, really, you literally have to like, really like, press the sticks. It's a front line. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal!